Bueno, lo que sucede es que desde la provincia nos están mandando pocas dosis, son contadas. Estamos hablando de lo que corresponde a terceras dosis para chicos entre los 12 y los 17 años, que es el grupo etario que empezamos a vacunar con terceras dosis, ¿no? Están mandando pocas dosis, están mandando todas las semanas, todas las semanas se están gestionando. Y bueno, la verdad que esta mañana la gente vino, se convocó y vino a vacunarse y bueno, había muy pocas dosis, en 10 minutos se terminaron. Y bueno, pedimos disculpas, pero es lo que nos está sucediendo, ¿no? No tiene que ver con que no tengamos nosotros la intención de vacunar, sino que se está vacunando con las dosis que tenemos. Claro, doctora. Y viendo esto que sucedió hoy, teniendo en cuenta, no sabemos cuántas dosis va a haber la semana que viene para estos menores. ¿Se va a hacer con turno o directamente sigue siendo la modalidad por orden de llegada? La idea era que sea por orden de llegada. Estamos todo el tiempo gestionando estas dosis y se irá viendo. Si la gente prefiere que sea con turno, volveremos a la modalidad turno para este grupo etario, como lo estamos haciendo con los adultos. La idea es que podamos vacunar a todos, a todo este grupo etario, a todos los chicos con esas terceras dosis, ¿no? Buenos días, doctora. Julita, la saludo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buen día. Doctora, ¿ha cambiado el protocolo con respecto al tema de las vacunas? No. ¿En qué sentido me hablas? En el tiempo de que se pueden guardar las vacunas aquí, si hay que devolverlas. En un tiempo sabíamos que ustedes tenían como una especie de reserva de vacunas, si podemos llamarla así. Sí, nosotros no podemos tener reserva de vacunas. La provincia nos manda las vacunas y si nosotros no las colocamos tenemos que devolverlas. O sea, fue así y los tiempos se siguen respetando. Por eso es que convocamos, cuando tenemos las vacunas, convocamos a que la gente se acerque al hospital a vacunarse, ¿no? Creo que el sistema y el servicio de vacunación que tenemos, la verdad es que es muy bueno, funciona bien, las chicas se están capacitando totalmente, todos los días, todo el tiempo. De hecho, hoy tenemos una capacitación al mediodía que tiene que ver con las vacunas antigripales, que todavía no tenemos. Pero bueno, no podemos tener stock de vacunas, no se pueden reservar las vacunas. Las vacunas llegan y tienen que ser colocadas automáticamente porque tenemos que justificar y mandar todos los datos de las personas vacunadas, ¿no? ¿Qué vacunas estaban colocando para los menores? La Sinopharm. La Sinopharm, bien. Perdón, perdón. Perdón. Pfizer. Pfizer y Moderna. Pfizer y Moderna, me parecía. Sí, sí, doctora, y probablemente el día martes que viene ustedes tengan nuevamente stock, ¿cuándo van a conocer esa información, digamos? Todas las semanas, Juli, todas las semanas se hacen los pedidos de las vacunas y vamos teniendo conocimiento, nosotros para el viernes vamos a tener conocimiento de cuántas vacunas vamos a disponer para el día martes. Bien, bien. Y en el caso de, doctora, en el caso ahora para mañana, los mayores, bueno, recordemos que antes era sacar turnos el día lunes y se vacunaba los miércoles o sacar turnos el viernes y se vacunaba el viernes. Ahora es un solo día teniendo en cuenta que por allí nos llamó un poco la atención que al principio, me acuerdo, se había armado un lío, que no llegaban los turnos y después como que después de los 8.000, 9.000 vacunas de terceras dosis se frenó. Como que hay 20.000, más de 20.000 personas con segundas dosis y solo 10.000 con terceras. Sí, bueno, ese fue el tema, chicos, por el cual estamos todo el tiempo llamando y convocando a la gente a que venga a vacunarse. Nosotros llegamos a tener muchísimas vacunas y personal, muchísimas vacunas disponibles y personal que esperaba la gente para que venga a vacunarse con las terceras dosis y no teníamos gente, ¿no? Creo que eso de eso en un momento lo hablamos también, por eso es que pasamos a un solo día en la semana, que quedaron los días miércoles. Se hace por turno, se saca el turno vía online los días lunes, se abre el turnero y el día miércoles está preparado todo para que la gente venga a vacunarse. Estamos hablando de los mayores de 18 años, ¿no? Con los que tengan los cuatro meses cumplidos de la segunda dosis. Bueno, seguimos convocando, yo creo que no nos tenemos que relajar, el mensaje tiene que ser ese para todos, se nos avecina el invierno, tenemos la gripe, arriba también, entonces estar atentos a la vacunación. Vacunas estamos recibiendo todas las semanas porque se están gestionando, de hecho las campañas de vacunación salen, ayer tuvimos campaña de vacunación con lo que fue la doble viral para todo el personal de salud, la convocatoria fue masiva, todo el personal de salud, ¿no? Y en su momento también vamos a tener para la población en general y bueno, se está trabajando todo el tiempo, ¿no? La verdad que el servicio de vacunación es muy bueno y tenemos que aprovechar eso, ¿no? Que tenemos. Con respecto, doctora, la vacuna de la gripe, en Córdoba comienzan a vacunar, acá en Mortero hay información, ¿tiene conocimiento, doctora, cómo se va a hacer esta campaña, si va a ser masiva, cómo la van a manejar? Bien, hoy justamente, chicos, al mediodía tenemos una capacitación virtual con la gente de San Francisco, la gente del departamento, que nosotros dependemos de allí, y ahí se nos va a informar de qué manera nos van a mandar las vacunas. Habitualmente se manda para todo, en primera instancia, para todo el personal de salud y después seguimos vacunando al resto de la población. Hoy, hoy, al mediodía, tenemos esa capacitación, así que después de eso les podré informar, pero todavía no tenemos vacunas disponibles para nadie. Bien. Vacunas de la gripe, ¿no? Doctora, mañana hay vacunación de terceras dosis, ¿tiene conocimiento qué cantidad de vacunas tienen en existencia, más o menos? Sí, más de 200 dosis tenemos. Y, ¿de qué vacunas? Tenemos Moderna y Pfizer. Bien, bien. Bien, doctora. Doctora, algo más que quieras, bueno, aparte de destacar también que, bueno, ahora no están más vacunando en el hogar de día, sino al ladito. Exactamente. Por necesidad de la gente, ¿no?, de que vuelva a utilizar el hogar de día y nosotros realmente estábamos con un lugar prestado, una parte de iglesia que nos habían cedido y esa gente debía volver al hogar. Es que se habilitó un salón que es en la parte nueva del hospital, que la verdad que es muy lindo, se acondicionó para que la gente pueda trabajar ahí cómoda, confortable y que los pacientes que llegan también estén cómodos. Así que, bueno, después de mucho esfuerzo se logró acondicionar ese sector y los chicos de vacunación están trabajando en lo que es paralelo por calle Marconi también lo que es el nuevo vacunatorio del hospital, ¿no? Bien. Doctora, le quiero agradecer mucho estos minutos, le voy a pedir un favor, que se quede un segundito en línea, que Damián le quiere hacer una consulta en privado, ¿puede ser? Gracias, sí, por favor, gracias. Muchas gracias. Allí pasaba la doctora Miriam Barceló, hablando un poquito de este tema de la vacunación, la verdad que es muy importante tener en cuenta.